El secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, señaló en rueda de prensa que aún continúa con la búsqueda del coronel José Isidro Grimaldo Muñoz, reportado como desaparecido desde el 10 de diciembre del 2022 en Tapalpa. Aseveró que ya se han encontrado indicios en el área de la desaparición y se realizó la detención del hermano de la persona que cree en la responsable del secuestro del coronel. Aunque la búsqueda no se ha suspendido, el secretario de la Defensa estima que por el tiempo que lleva desaparecido, su localización puede ya tomar otro sentido. Pues bueno, ya llevamos bastante tiempo, estimamos que pudiera ya no tener vida, pero de todos modos no vamos a detenernos, vamos a seguir hasta encontrarlo, si ya no está con vida su cuerpo, pero no nos vamos a detener. Sí, hay cosas que se encontraron en una instalación. ¿Nos podría precisar en qué parte se encontraron esas prendas? Ahí donde fue secuestrado. ¿En Tapalpa, donde fue secuestrado o donde fue hallado el vehículo que fue en el municipio? No, en Tapalpa, en Tapalpa. Es una célula delictiva del cártel Jalisco Nueva Generación que opera en esa área y que precisamente hoy... Cresencio Sandoval asegura que tanto la familia del coronel Grimaldo como las autoridades de Jalisco cooperan para su pronta localización al encontrar indicios de ropa en el sitio de su desaparición en Tapalpa y que se tiene en la zona detectado a integrantes del crimen organizado del cártel Jalisco Nueva Generación, el gobernador Enrique Alfaro propuso a la mesa de seguridad la construcción de una de las 50 bases de la Guardia Nacional en este punto, por lo que ya se estudia la propuesta. Con las imágenes de Juan Manuel González, para UDGTV, Canal 44, Pablo Toledo López.